¿Qué tal mi gente? Brutal repaso de Kiko Hernández en Sálvame a Macoque por la portada de esta mañana de lectura. Y es que, como sabéis, Macoque se ha despachado a gusto con respecto a Kiko Matamoro sobre su boda, sobre la vida que tuvo con él. Lo compara con el cariño que le pudo tener a un perro también. En fin, vamos a ver primero la portada y luego lo que ha dicho Kiko Hernández. ¿Vale? Que, lo digo siempre, pocas veces estoy de acuerdo con él, pero en algunas cosas sí que estoy de acuerdo con que al final Macoque sí es portada de una exclusiva. Y es de lectura, también os digo una cosa, que lectura no es lo que era hace 20 años. O sea, lo ha dicho muchas veces Diego Arrabal, que entiende más de esto que yo. Y es que es una realidad, al final es verdad. Lectura a día de hoy, bueno, lo hemos dicho todos, ¿no? Al final es un panfleto de Sálvame y que ha quedado para contar las cosas de Telecinco. Solamente tiene en exclusiva siempre a personas de Telecinco, Telecinqueras. Y rara vez, rara vez habla de alguien en portada que consiga una exclusiva de verdad. De verdad, ¿vale? Recordáis que alguna vez han tenido a Olga de portada y Olga daba la sensación de que había vendido una exclusiva. Y Olga no había vendido nada. Otro día me plantaban Antonio David, otro día me plantaban una foto de Rocío Flores, cuando ellos no habían hecho ninguna exclusiva, ninguno de los tres, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que os digo, son muy Telecinqueros. Vamos a ver exactamente qué ha dicho en la portada para ponernos un poquito en contexto, porque no ha hablado hoy del tema. Y ahora pues lo vemos aquí con Hernández lo que le ha respondido en Sálvame, ¿vale? En el vídeo. Bueno, Makoque y Javi Tudela están viviendo una nueva e ilusionante etapa marcada por el acercamiento con Javier Tudela, ex marido de Makoque y padre de Javi. Madre e hijo no quieren saber nada del enlace de Kiko Matamoros, con quien compartieron más de 20 años de su vida. Recordar en Gran Hermano VIP, Kiko Matamoros, cómo recibió a Javi el hijo, a Javier Tudela, hijo. Cómo lo recibió hijo de Makoque, porque para él era más hijo que incluso Laurita Matamoros, ¿no? Cuando entró Laura, entró llorando, estuvo varios días, lo pasó fatal, le daba, se dejaba abrazar por el padre, pero llorando, sin ella darle abrazos, lo recuerdo perfectamente porque además estaba comentando el reality y era como que resentía más al hijo de Makoque que a los propios suyos, ¿no? Bueno, no hace falta que os explique que Kiko Matamoros con sus hijos, bueno, siempre ha sido un poco desastre. Bueno, ahora que se casa por la iglesia, espero que le vaya mejor y que no mienta. Cuenta la colaboradora en exclusiva para Revista Lectura. Aún no sabemos si será niño o niña, yo prefiero niña por aquello de tener la parejita, explica Makoque en la página de lectura, refiriéndose a un nieto o nieta que va a tener, ¿no? Es una abuela diferente, no es la típica abuela de hacerle un puchero, asegura el hijo de Makoque. Javi es increíble como padre, es un padrazo, responde orgullosa desde su entorno privilegiado. Makoque recibe a la Revista Lectura desde la mansión de su ex, Javier Tudela. Se me ocurrió que podríamos hacer el reportaje en esta casa que al final es también la de mi hijo, no te pierdas espectaculares, fotografía en exclusiva, tal y cual, ¿vale? Y aquí realmente nos dicen los titulares, nos tendríamos que ir realmente a otro noticiero que hable sobre Makoque porque aquí al final lo que te dicen es, aquí seguramente si lo digan 20 minutos, lo que te dicen es que compre la revista, claro, eso es para cebar un poquito. Y es que Makoque ha cobrado protagonismo estas últimas semanas de cara a la boda del marido, se está luciendo en fiesta, evidentemente la maga lagueña ha vuelto a poner sobre la mesa malos momentos con Matamoros, comentarios en lo que han llevado a ser portadas de la revista. Aunque la entrevista que le habría hecho al medio sería sobre convertirse en una abuela de nuevo, lo que puede ver en la portada es a la azafata en primer plano con declaraciones sobre Matamoros y la exclusiva del vestido de novia de la modelo relegada a segundo plano. Marta está preciosa con su vestido blanco pero queda relegada a una esquinita por Makoque, ha explicado la tertuliana de Telecinco. Esta situación no habría gustado a Matamoros por lo que el tertuliano se ha ausentado de su puesto de trabajo tal y como ha explicado el programa de Telecinco. Ni viene hoy, ni viene mañana, día que también está convocado, ha contado la tertulia. Ahora los colaboradores han mostrado su sorpresa al ver el poco protagonismo que la revista le daba a la novia a diferencia del gran plano de Makoque y han debatido sobre la decisión de la publicación pero también sobre las intenciones de la mujer de Matamoros. Y evidentemente, y ahora vamos con Kiko Hernández, amigo de Kiko Matamoros, ¿vale? No he estado compartiendo, disculpadme. Y ahora vamos con Kiko Hernández, que es amigo de Kiko Matamoros y lo ha defendido. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, ¿vale? Es que tengo que estar de acuerdo con él. O sea, Makoque es conocida porque estaba con Kiko Matamoros y si no habla de Kiko Matamoros, en Fiesta, en Viva la Vida no hacía nada. No hacía nada. Pero vamos, le pasa lo mismo a Ana María Aldón, totalmente. O sea, si no habla de Ortega Cano, se le irá a su momento. Vamos a ser un poco jeque. Es que eso sería portadilla. Una cosa. Pero solo una cosa también importante. Makoque. Ahora, lo que yo no sabía es que había faltado al trabajo, que había faltado al trabajo Kiko Matamoros porque esto lo había sentado mal. Claro, yo entiendo que hay lazos de unión entre Sálvame y Lectura y que incluso pueda haber relación entre Luis Pliego o el que haya redactado esa noticia, esa exclusiva, e incluso el propio Kiko Matamoros, que también ha hecho ahí mucha exclusiva. Entonces, es como quítadmelo, ¿no? Quítadmelo. La puñalada trapera, ¿no? Sigues, sigues oliendo el rebufo de Kiko Matamoros. Cada vez que Kiko va a tomar una decisión, tú vas detrás. Oportunismo. A ver, yo entiendo que a Makoque ahora le estén preguntando por la boda, pero es cierto, es cierto que podía haberse mantenido en un segundo plano. Entiendo que en fiesta le pregunten y ella responda, que puede responder también lo menos posible. Ahí hemos tenido también, por ejemplo, el caso de Alessandro Lecchio, que ha hablado lo menos posible de Ana Obregón. Y es verdad que ha tirado Puyita, pero bueno, ha sido más civilino, más suave y Makoque ha estado al pie del cañón. Y ahora con la exclusiva sí que es verdad que incluso ha hecho comparaciones de, sí, le puedo tener cariño como el que también le tenía cariño a mi perro. ...duro y duro y nada más. Y que esta semana quien te ha pagado ta ta ta, es tú es. Porque te ha puesto en valor. Y porque te ha puesto en una portada. Bueno, luego vamos a... Es que tengo que estar de acuerdo, Makoque. Si cobra dinero es porque está hablando de la boda de Kiko Matamoros. Y le quedan, pues hasta que se case y pase dos o tres semanas más, pues le seguirá quedando mucho dinero que ganar porque seguirá cobrando por lectura, seguirá en fiesta, porque fiesta no termina. Por ahora que sepamos que hay por ahí rumores de que también termina. Y bueno, le tengo que dar la razón a Kiko Hernández por una vez en este sentido de que Makoque está facturando a costa de Kiko Hernández. Y con ello no estoy diciendo que sea malo, pero que es verdad, es una realidad. No vamos a desarrollar esto y además, sobre todo los titulares que forman parte... Hombre, lo que sí es malo son las cosas que dice. Hay cosas que son despectivas, que son feas. Y sobre todo a la novia yo creo que no la debería de tocar. Y a la novia la ha tocado. La ha tocado que si el traje, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Ha tocado algunas cositas que no debería. No debería de tocar porque una cosa es lo que tú tengas con tu ex y otra cosa es lo que tengas con la novia futura prometida de tu ex. Tanto de una como de otra, tanto de Makoque como de Marta López-Zálamo. Y también hemos hablado con Kiko Matamoros y vamos a conocer cuál es la opinión de Kiko a lo largo de la tarde. Pero elu, me dejas solo una cosa. Perdón. Y Makoque, decirte una cosa. Que gracias por los deseos que tienes hacia nosotros y hacia este programa. Pero decirte que esta sillita tú has perdido el culo por sentarte en ella. Bueno, ahora ya la desesperada Kiko Hernández, antes de que acabe Sálvame, quiere decirle que ella perdió el culito por sentarse en esa silla. Y yo que él, ahí ha quedado mal. Porque realmente, realmente, Makoque le puede responder en fiesta a Kiko Hernández. Que sin problema, quédate en esa silla. Te vas a quemar en tres semanas. Y yo voy a seguir calentando esta. Yo entiendo que están cerrando filas con Kiko Matamoros. Pero es verdad que en esta ocasión tengo que darle la razón. Lo más importante es el abandono bomba de Kiko Matamoros de Sálvame. Es decir, que estaba convocado para hoy y para mañana. Hoy no ha ido y mañana se verá si va. Y bueno, me gustaría que dejase vuestro comentario. Que os ha parecido la portada de Makoque. Y este repasito que le ha dado Kiko Hernández. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.